Vamos a hablar de allí, papi, que... Por ese palpita que tiene tu mirada Yo puedo presentir que tú te me sufrí Y nunca sufrí yo por esta sensación Que no da la razón sin permitir pensar Él se ha de concluir el drama singular Que existe entre vosotros cantando singular Cáncer lo que está mientras en realidad Se agita la pasión que me dé tu corazón Y te obliga a recordar Yo te amo Yo te amo Acabo de decir Tal vez será mejor Y me marche yo de aquí Y no me fascina Lo tal que más me da Y ya sé que sufrí Pero aunque no tendré Yo te amo 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 Te amo Yo te amo Si, por eso pensar, aclarando lo de sí, al parecer a mi amor, me marcho yo de aquí, para no vernos más, ojalá que más me da, y hace que sufriré, pero al final tendré, tranquilo en mi corazón, y al fin voy a reivindicar, yo te amo, yo te amo, yo te amo. ¡Gracias!